¿Para comprar tubos? ¿Para comprar tubos? ¿Para comprar tubos? ¿Para qué, güey? ¿Para llamar pa'l agua que tengo? ¿Para llamar pa'l agua que tengo? ¿Siempre? ¿Para un cagadero, güey? 20 euros se van, ¿todo no se da vasco a la verga, güey? Hay límites, ¿todo? O sea, como que hay uno hasta cuando no se da cuenta ¿Por qué es el cuantanwu? Ya cauda un recuerdo Ha, que, 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 que. Si, piqu, si, perros Es un trombo de la verga, la puta, güey Sí ¿Quien va a decir, mas que aguante la verga, pues, si la aguanto? Sí, güey, Sí, sí, sí Sí, 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 sí. ¡Ay! 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 ¡Qué hijo de la chica! ¡Más, más de la masa! ¡Más de la masa! ¡No! ¡Más de la masa! ¡Ahí te le llega aquello! ¡Más de la masa! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ya está bien! ¡Más de la masa! ¡Me tenía guardada las fotos! ¡No! ¡Sí! ¡Esos pinches fotos! ¡Esas fotos tuyas las tenías! ¡Esos partidos! ¡No! 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 ¡No la mía! ¡Ya que estáis tan rost!!! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.